Ahora se hallaron con tanto rancor ¿Por qué? Preguntas por qué ¿Por qué? No creo no se entera el mismo que nos va a tener Afanes totalmente de lo que enviaron Encontrada soy yo ¿Por qué? Insiste, ¿por qué? ¿Por qué? Te enlaces siempre a cada día por el que vivirá Me tratas contigo a todos los que no puedes vivirá ¿Por qué? Me gritas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, dice! Dice, dice, dice! ¡Dice! Que me equivo a un fe Culpa de la fe de herida Ella sabe cuánto me ocurre Culpa de ella seguir tratando Tu ventana en tu voz ¿Por qué? La fe de herida